...en medio de aplausos, no sabemos si te tratan de familiares o de funcionarios del Ministerio de Economía o de la presidencia del Consejo de Ministros, pero continúan los saludos, las felicitaciones, las muestras de aprecio. Congresista Salaberry, ¿cómo está? ¿Qué comentarios de esta juramentación de este gabinete que tiene seis rostros nuevos no ha sido remozado en su totalidad como exigía, por lo menos este viernes, el fujimonismo? Bueno, se han hecho cambios en sectores importantes, es un paso importante que ha dado el presidente, decisión que el pueblo peruano le esperaba antes del 28 de julio, pero que sin embargo recién se ha dado. Ojalá, esperemos, como lo ha dicho el presidente del Congreso, que este nuevo gabinete ministerial pueda revertir la situación de crisis en la que se encuentran varios sectores. Como lo ha dicho el presidente del Congreso, tiene una segunda oportunidad y ahora Mercedes Arauz tiene un reto enorme, primero, para lograr consolidar un equipo de trabajo con los nuevos ministros y con el gabinete, para recobrar la confianza del pueblo en este gobierno y también para construir una nueva relación con la oposición y con el Congreso en general. Congresista, ¿le van a dar el voto de confianza a este nuevo gabinete? Mira, ese es un tema que vamos a tener que conversarlo, pero obviamente si es que el presidente del Congreso y si es que varios de los representantes de las diversas bancadas estamos saludando esta decisión del presidente, es evidente que esperemos y esperamos que puedan revertir la situación en la que se encuentran varios sectores, como lo he dicho, reactivar la economía, solucionar la crisis en la que se encuentra el sector salud, en el tema de educación, mejorar la infraestructura de nuestros colegios, bajar los índices de inseguridad que se vive en el país, fundamentalmente recobrar la confianza del pueblo en este gobierno. Todavía le quedan cuatro años. Nosotros queremos que el presidente pueda culminar su mandato en el 2021 y pueda haber una transición democrática. ¿Cree usted que ha quedado en el tintero algún cambio adicional en el gabinete? Me imagino que el presidente, a raíz del vacío legal que existe en la Constitución y a una serie de interpretaciones que se ha dado, bueno, solamente ha cambiado algunos ministerios, pero irá evaluando en los sucesivos, seguramente con detenimiento, que otros cambios puedan hacerse. Lo importante, como te digo, es que este gabinete pueda recobrar la confianza del pueblo y sobre todo pueda revertir la situación en la que se encuentra el país. Y nosotros desde el Congreso, como lo hemos hecho hasta ahora, seguiremos dándole las herramientas al Ejecutivo para que puedan tomar decisiones. Bueno, también es una crisis en la cual se ha cuestionado mucho la labor, el trabajo del Congreso de la República, y eso hay que reconocerlo, congresista. Nosotros, Angélica, hemos cumplido nuestro rol de fiscalización. Entendemos que a veces no se entienda esa función que tiene el Congreso, control político, pero como nos hemos cansado de decirlo, una y cien veces, siempre le hemos entregado al Ejecutivo todas las herramientas que nos han solicitado. Desde el voto de confianza en el 2016, la ley de presupuesto, las facultades que solicitaron, la ley de reconstrucción. Ahora lo que se necesita es bajar el nivel de confrontación de ambos poderes, hay que admitirlo, de ambos poderes, y permitirle a este nuevo gabinete que vaya al Congreso a exponer su plan de trabajo y que, si así lo consideran necesario, le solicita al Congreso las herramientas que estos requieran para implementar ese plan. Nosotros estaremos siempre dispuestos a trabajar poniendo al país, al Perú, por delante. Sobre todo eso. Muchas gracias, congresista Salaver. Y nuestro compañero Peter Román está en la parte posterior de Palacio de Gobierno. Está registrando, junto a su camarógrafo, Fabri Rivera, la salida de algunos exministros. Es el caso de la ministra Marilu Martens y también la ministra, exministra de Salud, Patricia García. ¿Cómo estás, Peter? ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, una estapa bastante distinta de la que han tenido, obviamente, durante estos meses de arduo trabajo en el Ejecutivo. Vemos a las exministras salientes de la cartera de Educación, una de las más conflictivas, las más difíciles que ha tenido durante estas últimas semanas, el gobierno y también la exministra de Salud, Patricia García. Se les ve incluso sonriente, Peter. No sabemos si el vehículo que las va a llevar o a una persona más. Un mejor ánimo. Sí, sí. Hace unos instantes, cuando se acercaron y se encontraron, se dieron un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo que también puede significar muchas cosas, ¿no? Claro que sí. Un tema de solidaridad también, luego de que ambas están abandonando el gobierno. Ellos están, como yo me parece, con algunos familiares. Algunos de los invitados a esta ceremonia van a salir por esta puerta. Tenemos entendido que otras por la Plaza Perú, pero este es el punto donde nos encontramos. Y están aquí las dos exministras a punto ya de retirarse del Palacio de Gobierno. Les hicimos hace unos instantes una señal, una venia, a ver si se podían acercar. Bueno, no nos ha respondido. Vamos a esperar si podemos lograrlo en los siguientes minutos. Hace unos instantes estábamos ahí, pues, en los exteriores del Palacio de Gobierno. Una gran cantidad de gente que, lamentablemente, no se escuchaba muy bien el audio hacia la Plaza de Armas. Poco, muy bajo era el sonido. Han seguido de cerca, obviamente, la juramentación del nuevo gabinete. No tenían, obviamente, una vista completa tampoco, ya que se encontraban, pues, en el centro, la tarima donde se habían colocado todos los periodistas. Pero estaban ahí una gran cantidad de personas, turistas también, sobre todo, siguiendo de cerca esta juramentación, esta ceremonia en el patio principal del Palacio. Y continúan ahí, pues, ahorriendo ambas ministras. ¿Qué estarán diciendo, verdad? Una gran cantidad también de agentes de seguridad en esta zona. Me parece que las unidades no van a salir por acá, sino por el puente Trujillo. No van a salir, obviamente, por acá ya es...